La Comunidad Campesina de Pitalito 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 En diciembre se presentó una situación en que periodistas alternativos independientes que ingresaron a la comunidad o a las tierras a documentar el caso y a verificar las condiciones de los cultivos, pues fueron amedrentados. Contra ellos se disparó por parte de los hombres de Juan Manuel Fernández de Castro. Tememos por la vida de nosotros y la de nuestras familias y allegados. Tememos por que nos asesinen, nos hagan montajes judiciales. Aquí en Colombia están acostumbrados la fuerza pública. Es decir, existe un ambiente adverso en términos de seguridad para todas las comunidades reclamantes de tierra y por supuesto alrededor de esta comunidad se han concretado toda una serie de acciones de hostigamiento. La Comunidad Campesina de Pitalito Estamos luchando, pero no únicamente por el territorio. No simplemente el objetivo es la tierra, el terreno. Es pelear por todo el territorio, por todo el Cesar. Y cómo uniendo estos procesos. Cómo los unimos así como estamos hoy. ¿Cómo te imaginas que va a ser la vida cuando van a regresar? Pues maravillosa, bonita. Si es por la parte de nosotros, pues como comunidad, como lo hemos proyectado en el plan de vida nosotros, linda.